Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas, el día de hoy, y hoy, señoras y señores, comenzamos un nuevo título de la misma franquicia de la que llevamos volviendo últimamente, llamado Doom Eternal, el último Doom, si no me equivoco que haya salido o igual salió otro en VR o algo así, la verdad que no tengo ni idea, un título de 2020, que es secuela directa creo, de Doom de 2016 4 años después salió este título, y hoy lo traemos al canal 4 años después también de su fecha de salida, casualidad, no lo creo estoy configurando un poco, pues, opciones y tal, gráficos, si algo va mal o algo lo quiero cambiar, pues, ya lo veré luego una vez que hayamos empezado pero de momento creo que debería estar todo bastante bien ¿Primeras impresiones? Bueno, me dieron un montón de cosas o información, no sé de qué, supongo que es por el online, ¿no? que esto tiene online, pero vamos, yo simplemente me centraré en el modo historia y nada más así que sin más dilación, tengo muchísimas ganas de probarlo, la verdad veremos si hay mejoras importantes con respecto a su anterior entrega ¿Y esto qué es? Necesitarás aprender a utilizar todo tu arsenal, cada muerte puede enseñarte algo sobre el ciclo de combate de Doom Eternal cada nuevo tipo de enemigo te incentivará a aprovechar más tus capacidades cuando tengas dudas, consulta el códice donde encontrarás más información sobre las armas, las debilidades de los demonios y las mejoras Buena suerte, y recuerda una cosa por encima de todo Nunca dejes de moverte Señores Personalizar mando, ¿qué es esto? Bueno, no creo que vaya a jugar con mando, la verdad supongo que simplemente teclado y ratón, como en la anterior entrega Vale, hacedme daño eso es normal, ¿no? Vamos a jugar en normal ya, si podemos cambiarlo en un futuro y vemos que está muy fácil, pues cambiaremos y si no, pues lo dejaremos tal que así Sí, ¿no? Esto ya es, bueno, bueno ultra pesadilla, ultra pesadilla, ¿no? para calentar Hacedme daño Venga Empezamos Empezamos, señores Doom Eternal Tengo ganitas, tengo ganitas, la verdad Tenía ganitas ya de jugar al Doom Eternal Vale, puse espacio para continuar Veremos también cómo están los subtítulos Si tengo que agrandaros un poco más Contra todo el mal que el infierno puede conjurar Ya veremos Creo que sí, un poco más grande Contra toda la perversión de la humanidad Vamos a enviarles Solo a ti Destroza y desgarra Hasta que termines Estamos en el espacio Como de momento en la cinemática Ojo ¡Puesos, ahora! Están por todos los parques Transmíndoles de ZI 556 Un saldo de miles de millones de víctimas Hora de rezar hermanos Rezad porque él os vea Por favor, alguien, quien pueda oírme, si hay alguien ahí Buscando la señal del sacerdote del infierno Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Tenemos la señal del sacerdote del infierno El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho Pues es a él al que deben, no a la humanidad, no a sus ejércitos Deben la marca de la bestia Qué bien se ve, la verdad Bueno, es de 2020, o sea, es de esperarse Sí que hay un... No un salto tan grande en cuanto a calidad gráfica Pero sí se nota Lo que sí voy a tener que hacer va a ser Bajar el volumen Está increíblemente alto ¿Puedo, por favor, bajar el volumen? Gracias Vamos a dejarlo al 60, por ejemplo Vale, y aquí donde estaban los subtítulos Accesibilidad puede ser No, interfaz O no Están los subtítulos, lo vi antes Notificaciones, no, partida Tutoriales, nada Accesibilidad No, estaban los subtítulos Mando no Trazador Tal Calidad de sombra, de agua No sé qué Sonido Subtítulos, aquí Tamaño de la fuente Grande Bien A ver qué tal se escucha ahora Vale, sensibilidad de momento Creo que bien Un momento Comprobar que todo se esté grabando bien Que parece que sí Un disparo Pero bueno, ahora le saco la piel De un disparo Le saco la piel Ojo Vega está vivo nuevamente Recordemos que al final del Del episodio Del último episodio De Doom de 2016 Acabamos como siendo capturados O algo extraño Y Samuel Hayden Llevándose una especie de espada Que era el crisol Con el cual cerramos el portal Así que supongo que todas estas dudas Que tenemos ahora mismo Pues serán Contestadas y resueltas Más adelante Espero, vamos Quiero Quiero que me informen Quiero un poco de lore Este señor Ah, si daño bastante a un demonio Entra en estado tambaleante Y comienza a parpadear Acerca Y pulsa E para ejecutarlo Las ejecuciones siempre dan Objeto de salud Cuanta menos salud tenga Más soltarán los demonios Vale Quieto Quieto Vale, ahora se ejecutan los demonios Con la E Era con la F Tengo que ir acostumbrando a eso Ah, miren Con los botones del ratón Con los botones extra Pues puedo golpear Vale De momento noto un poco Raro No sé el qué Pero es en el apartado visual Y miren que le saqué El desenfoque de movimiento Pero no Noto algo raro Uh Empezamos ya Con una motosierra Así de fácil Ah, pero esto será igual Que para el otro, ¿no? Ah, miren Y te ponen como un campo De entrenamiento Vale, pulsa C Para matar al instante Vale Rebastecerse de munición Una Se va a recuperar Automáticamente con el tiempo Ok Munición escasa Perfecto Motosierra y motosierra Muerte todo el mundo Volvemos Vale Ahora creo que se escucha bien, ¿no? Balanceado Bueno Eh Vale Tenemos el mapa Tenemos el mapa El mapa se ve bastante mejor Que el anterior La verdad La verdad es que sí Vale Obviamente Como en todos los juegos Señores No se trata De ser el más rápido Ni recolectar Todo Simplemente disfrutarlo A mi ritmo Habrá cositas Que intentaré Encontrar Y recolectar Pero Otras Pues no tanto La verdad Pero todo Se irá viendo ¿Vale? Todo Se irá viendo A medida que vayamos avanzando Los objetos golpeables Son obstáculos Que se pueden mover Dañándoles Perdón Un puñetazo En el sello verde Toma Uh Vale Pulsa para saltar Hacerlo Para dar un doble salto Ahí sí dice Lo que sólo se puede Llegar con un doble salto Vale Tenemos el doble salto Ya desde el inicio No sé si Nuestro personaje actual Es el mismo Que El de Doom De 2016 Supongo que sí Porque ya tenemos Las botas Tampoco sé si El doble salto Es por las botas Y tal Pero Pero lo iremos viendo Vale Esto era tal Que aquí Y esto es El primer El primer mensajero De estos Usa la pantalla De selección De modificación De arma A ver ¿Puedo leer bien? O no sé leer Esta es la pantalla De selección De modificaciones De arma Interactúa con un modbot Y luego desbloquea Una modificación Para un arma disponible Usa las modificaciones Para ampliar El comportamiento De cada arma De cada arma Vale Y esto Fue automático Obviamente La primera Van a ser Las bombas Adhesivas Perfecto Para activar Una modificación De arma Pulsa O mantén pulsado Y luego pulsa Vale Para disparar Es la descripción De cada modificación De su expediente Si quiere más información Registra la zona Para encontrar más Modbots Y ampliar las capacidades De tus armas Muy bien Ah ya si la uso Tal cual Puma El primero Fuera Vale Y eso es como si Se pudiese acceder Desde alguna zona Inferior De la Por la cual De momento No tengo acceso Diría yo A no ser De que esto ¿Cómo se golpeaba? Ah si Que sea por aquí Efectivamente Y aquí Debería tener yo El primer secreto ¡Puma! Juguete encontrado Ok Mira objetos encontrados Arsenal Códice Demonios De momento No tenemos nada Ah aquí Zombies Cometa de combate Motosierra Ok ¿Y esto? Escusiones Ah estos son los tutoriales Desafíos Completa 3 niveles de campaña Tal Comer un poco La interfaz De todo esto De momento Me gustaba mal La anterior Pero si es cierto Que el mapa Está bastante mejor En este juego Vale Vámonos Por Allí Las paredes Que pueden destruir Para abrir un camino Si Vale Por cierto Como siempre En todos los juegos Señores Voy a ir a mi ritmo Tranquilito Y tengo que quedar viendo Cómo se mueve Esto de aquí Míralo Con cada golpe Pues Me quedaré viendo Vale Vale Como se Tengo que Recordar Porque ahora Los controles Cambiaron Y claro Tengo que adaptarme A unos nuevos Cambiaron de posición Algunos controles Así que tengo que ir Probando Y adecuándome A cada uno A cada uno De los nuevos controles Soldados Bueno Cuidadito Creo que va un poco Bajo de FPS Puede ser Creo que eso es lo que me molesta Pero noto un poco raro Que no va Especialmente fluido A ver un momento Esto se está grabando Todo bien Vale Perdón Pero Todo esto Es necesario DLSS equilibrado Por ejemplo Aplicar Vale A ver ahora No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Realmente Vale Bien Igual en ciertas ocasiones Se verá Más borroso De lo habitual Pero eso es por el V-Ray Vale Eso ya no puedo hacer nada Es cosa de Youtube Y tal Y al haber Muchas partículas Y sobre todo En un juego como Doom En el cual Sale sangre por todos lados Y parte de pieles Y tal Y lucecitas Y colores Pues es probable De que en algunas zonas Se vea Un poco borroso Pero eso no es culpa Mía Vale Es culpa De Youtube Vale Llega la cámara Del Dej Nilgoks Nilgoks A ver ¿Qué tenemos por aquí? Que quiero echar un vistacito A todo Uy Se mueve What? Sé que hay otro Muerto Muerto Hay muchísimas más Animaciones De ejecución Y que eso está bien Para darle un poco más De variedad ¿No? Supongo que eso está bien Vale Y creo que no me dejo Nada de momento En teoría ¿Por qué? ¿Esto qué es? Así para mostrar leyenda Encuentro de combate Ah vale Sin más Una zona de combate Que te indica en el mapa ¿Y esto qué es? Barcasas infernales Ah Estos son Historias ¿No? Historia O Lore Perimagen Intro Contenido Ah Aquí está Ok Pues si alguien La quiere La quiere leer Tranquilamente Pues ahí está Yo la verdad Que no me detendré A leer todo Porque si no Bueno Estamos aquí Todo el día Puma Mi alma Está protegida No puedes What? Puma Sin cabeza Pues nada Y ahora ¿Y ahora qué? Uf Para abajo Vamos al aire libre Se viene Primer sacerdote Eliminado La consumción demoníaca De la tierra Se ha reducido Un 36,8% Quedan dos sacerdotes Vale Cada vez ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Señores Ese monstruo De ahí Bueno, 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 bueno Qué bien se ve La verdad Míralo Míralo Vale Supongo que esto La mecánica esta De los sacerdotes Será Pues cada vez que derrotemos A los tres sacerdotes De cada nivel ¿No? Podremos avanzar Al siguiente Y esto es una mano gigante Increíble Tú Cómo se ve Caco demonio Ah, mira Uno de estos Debilidad balista Debilidad explosivos Lanzan una bomba adhesiva O una granada de fermentación A la boca Para que se tambale Vale Vamos por aquí Otra página del libro Ahí está Pueden leer Con toda calma Y ahí está el mapa Vámonos Vale Modificación de arma Mejora Preparación rápida Petardazo Vale Pero esto lo puedo volver A seleccionar No puedo Vale Pues desbloqueo El otro entonces Dos mejoras de armas Pulse F Para intercambiar Modificadores Modificaciones de armas Puedo hacerlo Durante el combate Para adaptarte A la situación actual Vale Ok De momento Vamos a llevar El explosivo Que me gusta más Mira Eso es Como un Robot gigante Hay sellos Demoníacos Y cosas raras Vámonos Es esto Indicador objetivo Muestra tu posición Muestra la posición De tu objetivo actual Tanto en la brújula Como en el automapa Pulsa alt Para que aparezca El objetivo en el mundo Ah y esto es para cuando No tenga idea Para donde ir Y me parece ahí Vale Aquí hay mejoras Pero Que suman ¿Sabes? Que suman Y te hacen Un poco Todo más fácil Vale Toma Por aquí No tengo nada Pero me gusta Ver todo Mira ahí está El robot que decía antes Escucho de disparar A alguien ¿Quién dispara? No sé quién dispara La verdad Vale Por aquí Perdón Otro secretito Oete encontrado Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Mira ahí hay uno Toma Se la pegué En todo el Dedo Chico del pie Tú Ah Esos son los que se están peleando Ahí Mira en el pie otra vez Toma Aquí llega No llega ni de broma Vale Más armas De momento no tengo ninguna Simplemente la escopeta Vale Algo más Que me interese por aquí Buscar Pues ya no Muerto Muerto Vale Por cierto Puedo correr Más No Agacharme Parece que no me puedo agachar Con la Q Vale Está el inventario Este rápido Con la R No hago nada Quieto Vamos a hacerle Una operación A ese señor Para recoger Balas Y listo Vale Y ahora es Por ahí arriba Pero antes de ir Por ahí arriba Por aquí no puedo explorar Bueno pues nada Tenemos que ir por ahí arriba Es lo que hay Vámonos Subimos Subimos Como siempre El primer episodio Es de Toma de contacto Tutorial Y tal Así que No es de los más emocionantes O si No lo sabremos Vale Y esto Uh Ah que me puedo balancear Ahora Punto débil Aragnotrón Algunos demonios Tienen puntos débiles Disparales en ellos Para infligir más daño O anular sus habilidades Los puntos débiles Parpadean en rojo Cuando reciben daño El Aragnotrón Es un demonio pesado De ataque a distancia Su torreta es su punto débil Y si la destruye Neutraliza sus ataques De larga distancia En el códice Verás más información Sobre los puntos débiles De los demonios Ok A la torreta Entonces ¿Y dónde está El Aragnotrón Este? Primero Este muerto Aparecerá ahora ¿No? Vámonos Muerto Vale Perfecto Aragnotrón ¿Te mueres? No se muere Ahora 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 Toma En el ojo Ah Claro Y por eso hacen que Se recargue Automáticamente Bueno Se recargue Se cambia de arma Automáticamente A la A la motocera Cuando no te quedan balas Como siempre Se recarga Uno de combustible Para que no te quede Nunca sin balas Y puedas seguir Ir disparándola A todo el mundo Básicamente ¿Pero por qué Se pelean entre ellos? Para 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 Ojo Nueva arma Interrumpe El consejo De ágico Acuérdate Muerto De momento Vamos full De vida El comienzo De este juego Con el de 2016 La verdad Que es mucho Más sencillo En el otro Me pegaron Bastante más La verdad Al menos De momento Elector de armas Vale Rávidamente Para Para pasar rápidamente A la anterior Ok ¿Y esto qué es? Un fusil ¿No? Cañón pesado ¿Y esto qué es? Usar Ah este es el automapa ¿No? Pues esto es de automapa Ahí está El automapa también puede mostrar El valor de los objetos Que haya cuando explores una zona Así que consulte con regularidad Para ver lo que has descubierto Aquí ya me sale todo Indicado Zona de interés Y tal Quita ¿Y aquí no hay un combate? ¿Y aquí no hay nada? No puedo subir por ahí Eso es para curar la vida De hecho de ahí es de donde venimos Así que nada Vámonos pues Ábrame la puerta Bueno Pudieron haberle puesto Un poco menos de lula ¿Verdad? A ver qué disparo Voy a quedar Voy a quedar mal de los ojos Tú Menos mal que no soy epiléptico O sí Yo aún no lo sé ¿Vale? Vámonos Yo puedo meter este arma ¿No? ¡Uah! ¿Ya no tengo munición? Bueno Eso sí En el otro juego Tardaba más En quedarme sin munición Y al principio igual Pero aquí O sea Me quedo sin munición Constantemente Bien Torreta afuera Vale Muérete Muérete Ahí está Mira Una ejecución Diferente ahora Bien 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 Carnicero Dos de cuarenta Yo sé mil pedazos Tú Perdón Ya me quedé sin munición Ajá Ven aquí ratón Vamos Puma Se me cayeron Se me cayeron Todas las balas No peleen ¿Esto qué es? ¿Como mini pociones de salud? Mira, mira, mira Me veo en el reflejo Vámonos ¿Por dónde? Eh Aquí me dejo algo Vale, esto se accede desde arriba Y para llegar arriba Tendré que hacer lo mismo de antes Aquí De aquí a aquí Ah, mira Se puede romper esto Ahí está Y accedemos al trofeo Bueno, el trofeo El secreto más bien Y ahora tenemos juguetes De cada De cada demonio Muerto Mira, ahí tenemos One up ¿Una vida? ¿Cómo que una vida? Pues desde ahí arriba De Aquí Muerto Una página de libro Población humana Ver contenido Ver imagen Ya estaría Y Una vida La vida Estra te reanima en el instante Si pierdes toda la salud Sí Una vez que te quedes sin vida Estra pierdes toda la salud Y verás al último punto de control Ah, vale Una segunda oportunidad No, sin más Bien Mira, eso está bien La verdad Y no tenga que volver Pues desde el punto de control Y tal Por cierto No hay No hay Un guardado Donde yo quiera Te tengo que esperar Los puntos de control Obligadamente Ok También está mucho más O mucho más vivo ¿No? En cierto aspecto Porque los Los personajes Bueno, los personajes Los demonios Los NPC Se van Peleando entre ellos Y mira, eso les da pues un poco más de vida A todo El juego A esto por aquí Munición Supongo que aquí También podremos aumentar Nuestro Nuestro límite Y capacidad de munición ¿No? Tendría sentido Que si no Son muy poquitas balas Se me gastan en nada Bien Bien Eh, ahí tengo una vida extra La verdad No llego ahí Bueno Pues no ¿Qué es esto? Lo que es Como un robot Supongo que esos robots Lo hicieron los humanos Para poder Enfrentar ¿No? A estos demonios Una especie de como Exotrajes O exoesqueletos O ya Un robot de por sí Para poder enfrentarse A todo eso El Slayer Se puede agarrar A las paredes Requebrajadas Pulsa Eh, vale Para trepar Puedes mirar A tu alrededor Y saltar a otra ubicación Ok Oh, mira Una mecánica nueva Mecánica de escalado No está mal Vale, lo que sí quería yo Era ver Que había por ahí ¿Y esto? Base de acceso amarillo Muerto Todo se está grabando bien ¿No? Todo va Increíblemente bien Tengo no tanto Algo raro en el movimiento Pero me estoy Acostumbrando La verdad Uy, uy, uy ¿Qué pasa ahí? No puedo subir De ninguna forma Vale Eso es aquí Y ahí tengo una vida Pero no sé cómo Cómo tenerla La verdad Oh Quería salvar Quería salvar Al bichito pequeño Que le estaban Dando una golpiza Insana Pero Le peje la bomba Al bichito pequeño No puedo, ¿no? Aquí es que no No puedo pasar No sé cómo Cómo llegar La verdad A esa vida Extra Espérate Espérate Ah, no No tiene No tiene para poder subir ¿Esto qué es? Pues no es nada Pues no es nada Vale, última vueltecita Vale, señores Última vueltecita Puedo Puedo, ¿no? Que no sé Por ahí no puedo pasar La única forma de subir Es por ahí Pero si yo simplemente Vengo aquí Y me sostengo ¿Puedo saltar ahí? No Cuidado que casi me mato No puedo llegar Desde ahí Vale, pues nada Pues no vamos a dar Muchas más vueltas Vámonos Vámonos Por ahí de Por ahí ya vengo Vale, si no puedo Pues no pasa nada Vámonos Vale, llegó un golpe de atrás ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? Hay una ¿Quién es el que está molestando ahí? Muerto Vale Cuidado 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 Bien Para ti ya no te No te he pegado Un montón de De bombas ¿Eh? Aquí estoy yo ¿Por qué se mueve mi reflejo Si no me he movido? Mira, 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 mira Actividad paranormal La purificación de la Es un requisito en el camino Hacia un mañana más brillante Vamos por aquí Aquí no había nada ¿Dónde está el otro tontito? Vale Cuidadito Muy bien Vámonos Ah, pero no ¿Qué? No Para, 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 para No puedo No puedo cortar a ese Aquí morí, ¿no? Aquí morí, ¿no? Por aquí Un poco de salud Perfecto Vale Mórete Perfecto Por ahí Pues A puntito A puntito de morir Pensé que era un maniquí Pensé que era un maniquí Y era un zombie Y esto Ah, pero no les hace daño Eso Muerte ya Vale Ahí Hay algo rojo ahí en el piso Ahora No Vale, y esto es una mejora para el Uy Perdón por el golpe Perdón por el golpe ¿Qué tenemos? Tiro de precisión Sí Sí, por favor Tiro de precisión Sí, por favor Bien Ah, vale Pero esto es como un Sniper Es como un sniper Vale Balitas Me dejó algo por ahí No me dejó nada, creo Creo que no Granada de fragmentación Pulsa Control Vale para lanzar una granada que explota al tocar el Suelo La explosión daña y hace titubear a cualquier demonio A cualquier demonio alcanzado por ella Combínala con otras armas La granada de fragmentación se van Recargando Gradualmente Vale, pues granada de fragmentación Un demonio especializado para crear presión que ataca con Una potente Dentillada A corta distancia Primera vez que leo esa palabra Voy a dispararle una bomba adhesiva O una granada de fermentación a la boca Para que se tambalee Ok Vale, cambio de arma pues Ay, aquí simplemente tengo que Saltar, ¿no? Y delante hay una Zona de enfrentamiento Bien Muerto Abre la boquita Bien Si no, cuidado que me caigo Muérete Muérete ya Vale Ese por ahí Toma Pero no hay que explotar al tocar el suelo Me mintieron Muerto Muerto ya Muerto ese de ahí Otro más ¿Dónde hay? Vale ¿Qué más queda? Aquí acaba de spawnear uno Lo vi Lo vi ¿No huyas? No huyas ¿A dónde se fue? Bien Vale Con esto me voy de arma Perfecto ¿Destruir la torreta? Sí, ¿no? Para Bien Uf Cuidado que al no tener mucha munición Se me complica Porque me pongo a usar la escopeta todo el rato Y Se me complica al final Vale ¿Le pegué? ¿Le pegué a la torreta? No Vale Pues no se muere Ah, mira Si estas botellitas son de salud Cuidado Muerto Uf ¿Puedo matar a dos de un tiro? Sí Sí atraviesa Sí atraviesa los enemigos Vale Había visto esto de aquí Esto de armadura había visto yo Vale, nada más Podemos entonces Continuar Aunque no avanzaremos Mucho mal, la verdad Estaremos ya el primer episodio Pues bastante cerca de aquí Igual este es un buen lugar para dejarlo, ¿no? Interrumpen el consejo Entre en la ciudadela Sí Espero yo que sí Señores Como primer episodio Y primer Toma de contacto Yo creo que está bastante bien Hay bastantes mejoras Sobre todo En el mapa Y en el apartado visual La interfaz Y lo que es El HUD No me termina de convencer mucho La verdad Pero bueno Supongo que será donde estaba acostumbrado Al otro Pero Ya me acostumbraré a este Y Seguramente cambie de opinión En algún En algún futuro Señores Aquí vamos a dejar El primer Episodio De Doom Eternal Así es Nos veremos El próximo día con más Espero que me acompañen En esta serie Como me acompañaron En la anterior Así que aquí me despido Recuerda Darle like, comentar, compartir, suscribiros O sea, sería un montón Como siempre Muchas gracias A todos los nuevos A todos los que apoyan Los vídeos Como siempre De verdad Muchísimas gracias Saben que me ayuda un montón Si no están suscritos Por favor Ahora es el momento Y ahora sí que sí Me despido Un saludo Y adiós Adiós Chau chau Gracias.